Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a hablar sobre la calidad de imagen de la cámara Sony A1. Es una cámara que tuve por algunas semanas, literal tomé miles de fotografías, ya publiqué un video con las especificaciones, ahora vamos a hablar sobre la nitidez y en la descripción de este video les voy a dejar enlaces a futuros videos que estaré publicando sobre esta cámara. Entonces, pues para empezar vamos a hablar sobre la nitidez de esta cámara y vamos a empezar con esta fotografía, pues obviamente ya habíamos dicho que es una cámara de 50 megapíxeles. En este caso, esta fotografía está tomada con un lente 50 milímetros de la serie G Master y vemos cómo la nitidez es impresionante. Aquí tenemos otra fotografía de retrato en donde pues podemos apreciar perfectamente toda la textura de la piel de la modelo. Aquí estamos a 1.2 y la nitidez es perfecta. Incluso esta fotografía ya está retocada. Así es como salió de cámara y aquí está ya retocada y con edición de color. Una fotografía más ahora con un lente 14 milímetros, también de la serie G Master. Y bueno, pues estuve o les muestro estas fotografías, por ejemplo, tomada AF 5.6, en donde son lentes bastante nítidos, pero también los estamos usando un poco más hacia el punto dulce. Esta fotografía AF 8 con el mismo 14 milímetros y pues la verdad es que este es el encuadre original y lo están viendo como pues con una cámara de 50 megapíxeles podemos acercar, podemos recorrer las fotografías, vemos perfecto detalle pues en todas las partes de la fotografía. Incluso esta foto fue tomada en formato JPG. Aquí estaba haciendo unas pruebas y me equivoqué, no cambié la cámara a formato RAW y vemos que los archivos JPG también funcionan bastante bien. Este es otro archivo JPG que incluso pude editarlo un poco para subir ligeramente las sombras y vemos que incluso los archivos JPG de 50 megapíxeles pues conservan bastante buena información. El único detalle que bueno, no me preocupa tanto aquí en esta fotografía en particular, esta textura, digamos esta frecuencia nos produjo un poquito de moiré. Esto es normal pues en los sensores modernos que no tienen filtro de paso bajo. Entonces bueno, este moiré no me preocupa porque lo podemos corregir muy fácil aquí en Lightroom. Y bueno, si la resolución y la nitidez de esta cámara pues es bastante buena. Aquí estamos viendo un ejemplo más. Vean cómo se ve. Este es el encuadre original y cómo se ve el detalle. Súper, súper nítido. Aquí esta fotografía tiene todavía un poco de más nitidez porque es tomada con la opción o con la función Pixel Shift. En este caso, estas son cuatro fotografías que están mezcladas. Nuevamente, esta es una fotografía en formato RAW y cuatro fotografías juntas. Pero también tenemos la opción de Pixel Shift con 16 fotografías. Y este es el resultado. Aquí estamos viendo esta fotografía de 200 megapíxeles y vemos cómo, pues si hacemos zoom, vemos mucho más detalle. No es solamente que la foto esté ampliada, sino que la cámara toma 16 fotografías y por medio del software de Sony podemos mezclarlas en un archivo ARQ. Otra fotografía, este archivo ARQ lo podemos editar sin ningún problema aquí en Lightroom. Este es otro ejemplo, otro encuadre también con 16 fotografías. Aquí estamos viendo el tamaño de la imagen, 17200 x 11500 píxeles. Esto significa que en total tenemos 200 millones de píxeles. Y, pues bueno, aquí estamos viendo otros encuadres con la opción de Pixel Shift. Entonces, pues repito, si 50 megapíxeles nos dan bastante, bastante buena resolución y nitidez, con la opción de Pixel Shift, pues logramos archivos impresionantes. Solamente que hay que tener cuidado porque si tomamos fotografías a personas u objetos en movimiento, pues vamos a ver esto que estamos viendo en esta fotografía. Obviamente, esto significa que en las 16 fotos, pues las personas están caminando, se están moviendo y por eso es que a la hora de juntar las fotografías, pues no vamos a tener buenos resultados. Aquí nuevamente esto que se ve como verde, como píxeles de distintos colores, pues son personas u objetos que se estaban moviendo mientras se estaba tomando la fotografía. Vamos a revisar la calidad de imagen a distintos ISOs y bueno, para eso tenemos este encuadre tomado a todos los ISOs y aquí estamos viendo cómo se ve pues la fotografía perfecta a ISO 100. Aquí vamos a subir a ISO 200. Aquí estamos en 400 y vamos a detenernos en ISO 800 en donde pues todavía la fotografía se ve perfecta para mi gusto. No alcanzo a notar nada de ruido. Vamos a hacer una comparativa rápida entre ISO 800 e ISO 100 y vemos pues que la diferencia es mínima. Creo que a ISO 800 pues podemos utilizar esta cámara sin ningún problema. A partir de 1600 esta fotografía pues a lo mejor ya se empieza a notar un poquito el ruido y en ISO 3200 estas fotografías obviamente no tienen corrección. Aquí en 3200 veo que ya se empieza a notar un poquito el ruido. Me preguntan mucho que hasta qué ISO llevaría esta cámara. Bueno, pues yo normalmente 6400 también sin ningún problema, aunque vemos aquí un poquito de ruido. Creo que todavía es bastante controlable y para mi gusto el límite en esta cámara sería ISO 12800. Aquí estamos viendo este ISO 12800 como si hay un poquito de ruido o bueno, es un poco más evidente. Pero no me preocupa porque si aplicamos corrección de ruido aquí mismo en Lightroom, vemos como la fotografía pues la podemos utilizar, creo yo, sin ningún problema. Ya por ejemplo ISO 25600, pues bueno, ya creo que estamos forzando un poco la cámara. Yo lo usaría solamente en alguna emergencia. Aquí vemos como si se puede controlar todavía un poquito a 25600 y esta cámara llega hasta ISO 32000. El ISO nativo llega hasta ISO 32000 que ya pues aquí vemos muy poca calidad. Va bajando la calidad, el rango dinámico. Vemos ruido a pesar de que lo queremos corregir, pues vemos es evidente el ruido. Y donde sí definitivamente no utilizaría la cámara es forzando el ISO. Aquí estamos a 51200, tratamos de corregir el ruido, pero es demasiado. Y lo máximo que podemos subir forzando el ISO a 102400 que ni en esta cámara ni en ninguna cámara recomendaría subir al ISO forzado. Y para terminar de revisar el ISO vamos a ver unos ejemplos pues más prácticos. Aquí estamos a ISO 400, pues como la imagen es perfecta. Esta otra a ISO 640, por aquí alcanzamos a ver un poquito de ruido, pero bueno, no me molesta en lo absoluto. Aquí estamos a ISO 800, aunque estamos en exteriores, bueno, subí mucho la velocidad a 8000. Por eso es que subí mi ISO a 800. Y vemos cómo podemos rescatar las sombras y no tenemos pues absolutamente nada de ruido a ISO 800. Aquí un ejemplo a 1600, como se ve bastante bien o controlable, utilizable el ISO. Y una fotografía que la tomé simplemente por el gusto de probar, de forzar, por así decirlo, el ISO. Aquí estamos a ISO 10000 y bueno, pues esta es la fotografía que para mi gusto, si la vemos de lejos o si la publico en redes sociales, pues muy pocas personas notarían el poco ruido que tenemos con esta cámara, incluso a ISO 10000. Vamos a revisar el rango dinámico en esta cámara. Para eso tenemos esta fotografía que ya está editada aquí en Lightroom. Y lo que le hice pues fue ajustar un poco las altas luces y las sombras. Les muestro la foto original. Esta fue la fotografía tal cual como salió de cámara. Estoy exponiendo para proteger las altas luces. Y sé que en post proceso tengo que subir la exposición en las sombras. Y pues aquí lo estoy haciendo sin ningún problema de ruido. Vamos a ver otra fotografía. En este caso es una situación pues un poquito complicada con las nubes muy muy brillantes. Este es el archivo tal cual como salió de cámara. Nuevamente exponiendo para las altas luces. Aunque el edificio está oscuro, pues sé que puedo. Aquí estamos haciendo un zoom. Estoy a ISO 100. Y bueno, pues estando en los ISOs más bajos, pues sé que puedo aclarar las sombras sin ningún problema. Un ejemplo más. Nuevamente una situación complicada. Un atardecer con estas nubes. Pues aquí esta parte de la fotografía bastante brillante. Y el edificio pues oscuro. Los árboles son un poco oscuros. Pero nuevamente sé que puedo rescatar la información de las sombras. Este otro encuadre con el atardecer en el fondo. Algunas nubes brillantes. Y esta es la fotografía tal cual como salió de cámara. Nuevamente podemos hacer un detalle aquí para que vean que en la zona de sombras que estamos rescatando. Pues la calidad es bastante bastante buena. Mira, aquí bueno, pues estoy exponiendo para las altas luces del interior del edificio. Y eso hace que ciertas partes pues se vean muy oscuras. Pero estando a ISO 100 sé que puedo rescatar la información de las sombras sin ningún problema. Nuevamente aquí estoy exponiendo para proteger las nubes del fondo. Y aquí el primer plano me queda un poco oscuro. Pero pues rescatamos la información y hacemos un zoom para ver como la calidad sigue siendo perfecta. Y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos más. Esta es la fotografía ya editada. Como salió de cámara. Otro archivo ya rescatando la información de las sombras. Así fue como salió de cámara. Y la última, este es el archivo ya editado. Y así fue como salió de cámara. Y para terminar con el rango dinámico les dejo esta fotografía. Que es una situación bastante bastante extrema. Porque es un cuarto pues oscuro en esta parte. Aquí vemos la lámpara como ilumina esta parte. Y las ventanas con un sol muy intenso. Incluso aquí se mete, se filtra un poco de sol. Si hacemos un zoom en esta parte. Bueno, vamos a ver como la exposición, la textura de la cama pues es bastante bastante buena. Pero en esta zona que había sombra, la calidad no es muy buena. Porque estamos rescatando demasiado la información de las sombras. Este es un caso extremo. Esta es la fotografía original. Y esta es la fotografía ya rescatando la información de las sombras. Entonces, en un caso tan extremo como esta fotografía que estamos viendo. Bueno, pues definitivamente recomendaría hacer bracketing. Aquí en este caso hice tres exposiciones. La más oscura, una un poquito más clara. Y una más clara para finalmente aquí en Lightroom mezclarlas. Hacer un HDR. Y pues aquí vemos como estamos rescatando perfectamente la información de las altas luces. Como vemos toda la textura. Y como vemos muy buen detalle en las sombras. Entonces, para una situación tan extrema como esta fotografía que estamos viendo. Pues definitivamente sí recomendaría hacer mínimo dos o tres exposiciones. Para no tener problema cuando rescatemos la información de las sombras. Y para terminar de revisar la calidad de imagen de la Sony A1. Vamos a ver este encuadre. En donde vamos a estar analizando el IBIS. El estabilizador integrado de la cámara. Estas fueron tomadas con un lente 14 milímetros que no tiene estabilizador. Entonces, la nitidez que vemos aquí es gracias a la cámara. Y no tanto al lente. Aquí en este caso a un treintavo de segundo. Pues bueno, no hay gran cosa que se tenga que estabilizar. Aquí sí empieza a trabajar un poquito el estabilizador. A un quinceavo de segundo. Pues vemos la fotografía perfectamente nítida en toda la imagen. Aquí un octavo de segundo. Pues ya estamos forzando un poquito más. Vamos a ver rápidamente la parte de abajo. Las esquinas. Vemos cómo sigue la imagen bastante nítida. Sin movimiento. Y aquí estamos forzando pues ya bastante. A un cuarto de segundo. Y vemos cómo el estabilizador integrado de la cámara. Pues está eliminando el movimiento sin ningún problema. Obviamente estas fotografías las tomé a mano. Estoy parado. Estoy de pie. Sin utilizar ningún tipo de tripié. Ningún tipo de apoyo. Una fotografía más. Aquí, bueno. Este es a medio segundo. Yo veo en algunas zonas un poco de movimiento. Pero pues por eso les muestro la fotografía para que ustedes juzguen si esta imagen es aceptable. O si de acuerdo a sus estándares ustedes no la utilizarían. Si a medio segundo tuve que tomar, no sé, tres, cuatro o cinco fotografías para obtener esta imagen sin movimiento. Y lo más que pude forzar el estabilizador fue a un segundo. Que nuevamente veo un poquito de movimiento. Muy, muy, muy ligero. Yo creo que esta imagen se puede utilizar en alguna emergencia. Yo te recomendaría, dependiendo de qué lente estés usando, pues trabajar en un cuarto o en medio segundo. Y ya un segundo pues me parece bastante arriesgado. Aquí estamos viendo que sí hubo buenos resultados. Pero pues tener mucho cuidado con velocidades tan bajas. Y pues otros ejemplos, otros encuadres. Aquí estamos a un octavo de segundo. Vemos como pues la nitidez es perfecta. El estabilizador como hace muy bien su trabajo. Aquí estas fotos me gustan mucho porque en este lugar no se podía utilizar tripié. Entonces aquí estoy a un cuarto de segundo. Y pues esa velocidad tan baja me permite obtener el movimiento del tren que venía entrando. Y vemos todo lo demás perfectamente nítido. Y un último ejemplo también a un cuarto de segundo sin utilizar tripié. Aquí estoy pues sí apoyado ligeramente en un barandal. Estoy asomando la cámara hacia afuera. Pero vemos como a un cuarto de segundo con mucho cuidado podemos utilizar el estabilizador. Y obtener muy buenos resultados. Ya tengo publicado otro video de la Sony A1 en donde hablamos de las especificaciones y diseño. En este video quise enfocarme en todo lo que se refiere a la calidad de imagen. Y próximamente grabaré un video en donde estaremos hablando de la rapidez, del enfoque, de los tipos de obturadores. Entonces ese video vendrá más adelante. Y también vendrá un video en donde estaremos hablando exclusivamente de todo lo que puede hacer la Sony A1 en el tema de video. Que bueno, pues es una maravilla con formato 4K y 8K. Entonces pues estén pendientes. Busquen aquí en la descripción de este video los links a los videos que ya grabé sobre esta cámara. Y los futuros videos. Entonces pues bueno, recuerden que pueden visitar mi blog para ver y descargar algunas imágenes de ejemplo. Y que juzguen por ustedes mismos la calidad de imagen de esta cámara. Entonces pues bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye. Bye.